Hola a todos, si tenéis cuarteada, rota la antena del automóvil, que la misma prácticamente está para cambiar, un método más o menos sencillo de poder reparar la misma, de poder alargar la vida útil de la antena, es, aparte de pegarla, colocarle funda o tubo termo-retractil o termo-contraíble, como se dice en algunos países. Esta estaba rajada, estaba cuarteada, de estar durante diferentes años al sol, el vehículo, lo que he hecho ha sido pegarla con pegamento instantáneo, una cosilla, el pegamento instantáneo, si tenéis el bote grande, os aconsejo que siempre lo tengáis en formato vertical, colgado, porque si lo tumbamos completamente, el pegamento llega a la parte superior de la cánula, pega el tapón y luego es sumamente complicado sacar el tapón, por lo tanto, siempre vertical o no tumbado completamente. Lo dicho, he dado una primera capa de pegamento para reforzar los pequeños huecos o fisuras que había, los he rellenado con pegamento de dos componentes, también de secado rápido, de secado en cinco minutos, hay de muchos modelos, si buscáis pegamento de dos componentes os aparecerán de diferentes fabricantes, y lo dicho, una vez reforzado toda la parte del plástico, le he colocado tubo o funda termo-retractil, la funda hay de diferentes tamaños, formatos, colores y demás, he cortado un pedazo, he embutido la misma, la he calentado, queda encogida y queda completamente la forma de la antena, por lo tanto, la misma ya está reforzada, ya nos dura una serie de años más. La puntera también estaba partida y, lo dicho, con otro tubo termo-retractil de otro tamaño, he cortado un pedacito después de pegarla y reforzarla y ahora, colocando el tubo, reforzaremos la misma, se encoge y queda lista para funcionar otra serie de años. Calentamos la funda, tal como veis, sin que la llama le pegue directamente, solo que quede a unos centímetros, ahí detenemos y prácticamente ya está finalizado. Dejamos que enfríe y ya tenemos nuestra funda completamente contraída, adaptada a la forma de lo que queremos preparar. Está lo mismo, un poquito de vaselina en el tornillo para que no se oxide, para que no coja óxido y salga con facilidad cuando tengamos que volver a desmontarla. Y nada, antena lista para llevar al vehículo y durar una serie de años más. Espero que os sirva de utilidad. Un saludo para todos.